Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Flores, directora general de Manpower Group para Latinoamérica. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas y datos sobre la empleabilidad juvenil en México, Centroamérica y República Dominicana. De acuerdo a datos de la OIT, la tasa de desempleo en adultos fue de 6.3% para 2013, en comparación con la tasa de desempleo juvenil, que fue de 14.5%. Hay otros indicadores a nivel mundial que causan alarma. Hay cerca de 73 millones de jóvenes desempleados, de los cuales 6 millones han abandonado ya la búsqueda de un trabajo. Por otro lado, de acuerdo a una encuesta realizada por Manpower Group, el 35% de los empleadores a nivel global indicó que tenía problemas para cubrir vacantes. También en Manpower Group realizamos una encuesta sobre los motores de empleabilidad en jóvenes. Esto lo llevamos a cabo en México, Centroamérica y República Dominicana, tomando una muestra de más de mil organizaciones y más de 11 mil jóvenes. Entre los resultados obtenidos, podemos destacar que en el 57% de los casos en los que los jóvenes aplicaron una vacante, ellos fueron rechazados. Solo en el 19% las organizaciones les dieron retroalimentación sobre la causa de la no aceptación. Por otro lado, uno de cada 10 jóvenes no quiere ya buscar un empleo. Y además, el 73% de aquellos que ya cuentan hoy con un salario fijo están en búsqueda de otra oportunidad. Un hallazgo que me llamó muchísimo la atención es que el 38% de los encuestados dijo haber sentido algún tipo de discriminación, en la mayoría de los casos por su falta de experiencia. Como podemos ver en la siguiente gráfica, otra de las razones por las que sienten discriminación es la falta de conocimiento y la apariencia física. El resto se divide en diversas razones, como disponibilidad de horario, lejanía de casa, no hablar inglés o una pretensión salarial alta. En contraparte, las razones por las que las empresas rechazan a un joven son falta de experiencia, falta de conocimiento, edad y el resto de las razones que ya mencioné, como disponibilidad de horario, optaron por un mejor candidato o el candidato estaba sobrecalificado. No solo los empleadores, sino la sociedad en general enfrentamos un gran reto. Por un lado tenemos jóvenes en busca de una oportunidad laboral y del otro lado tenemos empleadores con dificultad para cubrir vacantes. Esta paradoja de escasez de talento no tiene una única solución y requiere de la interacción entre empresas, instituciones académicas, gobierno y sociedad en general. Las empresas saben que para atraer y generar compromiso entre los jóvenes necesitan crear un ambiente de aprendizaje continuo y de cordialidad, crear una sensación de seguridad laboral y, por supuesto, de innovación. Los jóvenes aprecian estos factores, así como un salario competitivo y la oportunidad de desarrollo en otras áreas de la empresa. Como ya mencioné, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Las empresas dando oportunidad a los jóvenes con planes de becarios, prácticas profesionales, dándoles la oportunidad de aprendizaje y de que adquieran horas de vuelo que les serán útiles al momento de buscar su primer empleo. Las instituciones educativas deberán fomentar los programas oficiales de prácticas profesionales que ayudarán a sus alumnos a adquirir la experiencia necesaria y a que ellos mismos decidan las áreas que verdaderamente les gustan e interesan. Y, por otro lado, los individuos tendrán que tener una actitud de aprendizaje continuo. Es la única forma en que serán atractivos en el cambiante mundo del trabajo. Los jóvenes tienen el gran reto de seguir aprendiendo continuamente, de aprender a vender sus ideas de innovación, que son las que harán a las empresas competitivas. Al mismo tiempo, deben integrarse a organizaciones donde trabajan al mismo tiempo grupos de diferentes generaciones y género. Solo así podremos crear un triángulo virtuoso en el que generar empleo formal para los jóvenes es humanamente posible.